el equipo del cual se habla en este vídeo no se puede vender a menores de edad dependiendo del país se puede pedir algún tipo de licencia recordar que no es un juguete y siempre hay que mantenerlo lejos de los niños hoy presentamos una nueva colaboración con la tienda tizona arms para los que seguís el canal seguramente os acordaréis del vídeo que hicimos con ellos de la humarex t4e hds 68 home defense os dejo el enlace si no habéis visto el vídeo lo queréis volver a ver en la parte superior de la pantalla o al final de este vídeo comentaros que la humarex t4e home defense en españa ya no está permitido a la venta antes de nada quedaros hasta el final del vídeo porque si estáis interesados en comprarles algún producto aquí zona os diré cómo podéis conseguir un pequeño descuento que no viene nada mal si os interesa este tipo de productos así que sin mediar más palabra hoy en mundo seguridad jm hablaremos de uno de los mejores subfusiles de co2 que actualmente en el mercado la réplica de la hk mp 5k de la marca humarex buenos días vamos a presentar hoy un arma que desde luego es divertidísimo de utilizar esta es una réplica de la marca humarex los que canal conoceréis esa marca habréis oído hablar de ella una réplica de la hk mp 5k es un subfusil de asalto pero en este caso estamos hablando de un arma accionada por co2 por bombonas de gas y que dispara proyectiles del calibre 4 y medio perdigones pero de los redondos no el balín de el cónico que se utiliza por ejemplo en las carabinas habituales es una réplica bastante similar lógicamente guarda las las diferencias propias de la necesidad del arma con un cargador para 40 proyectiles funcionamiento tiene la aleta selectora de seguro y disparo semi automático el elemento de puntería propio del fusil mp 5 con el elemento de puntería regulable y tiene la culata retráctil es accionando este botón apretamos el accionamiento funciona con bombonas de gas co2 que para cargarlas simplemente es empujando este pequeño pasador tiramos no se va a salir no tengamos miedo de que se nos pierda levantamos el cuerpo de la pata y aquí pondríamos nuestra bombona de ceros se pincharía la bombona girando esta ruedita y ya podríamos efectuar los disparos si os parece vamos a probar a ver qué tal funciona bueno vamos a cargar nuestro mp 5 fácil le damos a la palanca para liberar el cargador bajamos el muelle hasta abajo se queda bloqueado abajo apretamos este esta pestañita que hay aquí para liberar la salida de la entrada de los balines y con este sistema de tipo vidurón vamos a con cuidado vamos cargando nuestro cargador bueno para para la prueba si yo creo que ya está bien han entrado unos cuantos como podéis ver ahora ya con cuidado apretamos aquí para liberar el muelle lo traemos arriba no lo soltéis de golpe porque igual se salen todas las bolitas y ya tenemos el arma preparada para disparar a falta de os acordáis que hemos metido una bombona de gas ahora hay que accionar como se acciona girando esta pequeña rueda y ya está listo para disparar vamos a probarlo dos cosas súper importantes recordar que al final del vídeo os explicaré cómo conseguir el descuento para la tienda tizona arms y segundo si no os habéis suscrito suscribiros al canal de esta forma tan sencilla nos ayudáis un montón para seguir haciendo vídeos para acceder al descuento que tizona nos proporciona a los seguidores del canal es muy fácil os vais a nuestra página mundoseguridad jm punto 7 de allí os vais al apartado tienda online en tienda online le dais al apartado las mejores armas de aire comprimido allí le dais a super oferta para nuestros seguidores de la tienda online tizona arms además de la información para conseguir el descuento hay un menú de enlace a todos aquellos productos con los que hemos colaborado haciendo vídeos o vamos a hacer vídeos con tizona arms por cierto súper importante recordar que la página mundoseguridad jm está traducida a un montón de idiomas y para el que nos quiera seguir ya tenemos cuenta en instagram jm mundoseguridad también deciros que en mundoseguridad jm no sólo habla de armas de aire comprimido co2 si os dais una vuelta por la página o por el canal de youtube veréis que también tocamos otros temas de interés general ojalá el vídeo sea de vuestro agrado si ha sido así no dudéis en darle a me gusta esperamos vuestros comentarios y vuestras dudas y sobre todo vuestras ideas para futuros vídeos y lo de siempre si no os habéis suscrito suscribíos al canal pronto subiremos nueva información junto con nuevas sorpresas por cierto muy pronto tendremos un nuevo vídeo en colaboración con tizona arms